Volvemos con la corona de cobre, esta mini campaña para Simbaron, segunda sesión. Voy a presentar a los jugadores. Buenas tardes, Valgraaj. Buenas. Buenas tardes, Levira. Buenas tardes. Buenas tardes, Fat Ibru. Hola. Y buenas tardes, Wamba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la primera sesión, los jugadores estaban en un campamento al sur de los titanes e intentando encontrar alguna caravana, alguna expedición, que los llevase a cruzar los titanes y llegara a Hambria, al otro lado. Consiguieron enrolarse en la caravana de Argasto y emprendieron el viaje para cruzar los titanes. En una de las primeras paradas ocurrió algo inesperado. Alguien, porque luego descubrieron que fue Keller, robó la piedra solar. Una piedra sin la cual la caravana podría continuar el camino. De hecho, Argasto dijo que si no se encontraba, darían media vuelta y en el restaría. Porque sin esa piedra no sería viable continuar. Los jugadores averiguaron que Tell, uno de los amigos de Keller, podía saber algo y les condujo hasta un claro donde había un molino. Allí lucharon contra Keller, el cual había puesto varias trampas en el camino. En una de ellas se acabó el pobre de... Ahora no me voy a recordar cómo se llama. Cor. Estamos empezando a jugar. De Cor. Y bueno, ahí se quedó atrapado hasta que logró soltarse. Pero Levira salió corriendo hacia Keller y consiguió matarle. Y entre sus ropas encontró la piedra solar. Pero Keller no dejó de nombrar a un tal Malrogan. Que vendría, que acabaría con ellos, que huyese, que no se iban a arrepentir. Y ese apareció justo cuando Levira le clavó esa espada en el cuello a Keller. Apareció al oeste varios hombres que salían de la espesura del bosque junto con un hombre encapuchado. Y ahí es justo donde lo dejamos. Quiero recordar que ya teníamos puesta la iniciativa. Uy, esto no es la iniciativa. Esto sí. Y me falta... Me faltaría uno. A ver, espérate. Espérate, que te he movido. Tú vas primero, Levira. Voy a ir yo a Malrogan. Y voy a ver cuánto tiene este hombre. No me he abierto ni el PDF. Qué lástima. Bueno, esto no está aquí. A la iniciativa, recuerdo que, bueno, esto es una regla un poco casera en Simmaron. Es simplemente mirar la agilidad de cada persona. Pero yo uso una regla casera que es un dado de 6 y le sumas el modificador. No, le sumas la agilidad que tenga. Y este Malrogan, que tiene... Vale. Voy a tirar a ver qué me sale. Un 15. Vale, pues se lo voy a poner. No, creo que no lo he esperado en la partida anterior, ¿no? No, no lo di. Es cierto. Poneros dos puntitos de experiencia. ¿12? Dos, dos. Doce, tío. Que sea el loco. Perdón, me he enterado mal. ¿Cómo? Dos de experiencia, muy bien. Voy a quitarle el turn orden, que no impide ver bien la partida. Lo voy a poner por aquí. Bien, pues, siguiente turno. Como siempre, empiezan primero los personajes jugadores. Así que empieza Levira este nuevo turno. ¿Ves? Como tus compañeros nos ven, ¿vale? Vosotros no estáis viendo a esas personas que están saliendo del... Del claro. Pero Levira sí, que está subido en... Sí, en lo alto del molino. En lo alto del molino. Pues... Viendo esto... Viendo que en el claro está entrando una figura... Una figura imponente y sus... No sé si son... ¿Puedo distinguir lo que son? Las personas que están entrando en el claro. ¿Son hombres armados o...? Sí, sí, son hombres armados. Parecen batidos. Parecen batidos. Vale, vale, vale. Pues... Lo que voy a hacer hacia mis compañeros... En dirección a ellos... Es gesticular mucho. Quiero, de alguna manera... Si puedo, intentar transmitirles esa... Que hay peligro. Me muevo mucho para intentar transmitirles que hay peligro. No les voy a gritar. Y después de hacer esta señal que... Dejo a discreción si la ven o no... Voy a bajar hasta la... Hasta la... Hasta la puerta del molino. Vale. Vamos a hacer una tirada por ellos. Por los bandidos. Pues... Ese va moleo. Que no sé por qué sale. A ver. Una tirada por los bandidos. ¿Dónde están aquí? Ah, vale, vale. No. Hazme tú... Perdón. Claro, claro. Ellos no tiran. Lo estaba pensando ahora. Digo, si yo no... ¿Por qué no me tengo aquí las fechas? Porque yo no tiro. Tírale, mira. Tírame discreto... Con... Menos uno. Muy bien. Éxito. Bien, 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 bien. Vale, pues no te ven. Por lo que has dicho, entiendo que es un éxito, ¿no? Sí. Vale, pues no te ven. Ahora iría yo. Tanto con los bandidos como con... ¿Qué pasa a ti? Malrogan y los bandidos. ¿Qué avanzarían? Voy a avanzarlos todos. Un momentito. Vale, ¿ves cómo se acercan bastante a ti, vale? No están... Malrogan está un poquito detrás. Vale, lo voy a colocar mejor. Van hacia el... Van hacia el morino. Y van hacia el morino. Vale. ¿Nosotros damos cuenta de la... De la señal de... De la vida? Sí, pero... Os voy a pedir una tirada de... Iba a decir, intelecto, ingenio... O atento o inteligencia. Inteligente. Verla, veis. Verla, veis. Porque estáis mirando, habéis visto cómo ha acabado. Pero de inteligente. Para saber qué quiere decir. Todos podéis tirar. Uno. O sea, ¿por qué digo adiós? Cero. Cero. Si no digo nada, siempre cero. Dale, Wamba está mirando a la mozaraña. Vale, pero Balra, Kifat y Bru sí que lo... Sí que entienden. Así que os dejo a vosotros que os toca... Le tocaría ahora mismo a Wamba. Wamba lo mira ahí. Y le mira por qué no viene. Eh... Si no me acabo con él. Tenemos compañía. Tenemos compañía. ¿Por qué compañía? Si no hay nadie. Delante, coño. Saca la puta arma, joder. Vale, es que lo que haces, Wamba, cuando te dicen eso. Apuntas de un arco y... No, desde donde estáis... No, no llegarías. Ah, por eso no, no, pero... No, no, pero la pongo al arco y miro para todos lados. No los veo. Y... Veo un poco de resquicio y me quedo pendiente porque no sé qué es lo que hay. A Korn lo hemos liberado. Porque no me acuerdo si lo liberamos al final. A Korn sí. A Korn le liberasteis. Sí, le liberasteis. Pero bueno, él se queda un poco agazapado. Le duele la pierna. Y le vamos a dejar ir de momento en pausa. Le tocaría a Fath y Bru. Pues yo intento moverme a ver si puedo utilizar. A alguno de los pandillos para dispararse. O sea... Vale. Desde donde estás, o sea, tendrías que... Utilizar... Porque estás lejos, ¿vale? Hay un ruido de estar lejos. Verlos puedes ver. Si te asomas, los puedes ver. Porque no hay ninguna montaña. Es un claro y lo ves a lo lejos. Pero estás demasiado lejos. Necesitarías acercarte. Salir de esa espesura del bosque. O permanecer ahí. A ver qué pasa. Pero para disparar tendrías que esperar el siguiente turno. Sería avanzar ese turno, acercarte. Y en el próximo turno ya se podrías disparar. Ah, vale. Vale, entonces, ¿podrías, por ejemplo, moverme, por ejemplo, por aquí, que aún estoy estando en el bosque, y el siguiente turno puedes mover y disparar? Sí. Vale. Entonces hago eso. Me quedo aquí en la espesura del bosque para que no me vean. Y en el siguiente turno... Vale, sí que sí. Ok. Vale. Y así en el siguiente turno muevo y disparo. Perfecto. Sí, es que hay un siguiente turno. Valdra, tu turno. Saco la onda y me voy a mover un poco. Puérdame detrás de Wamba. Vale. Perfecto. O sea, os agazapáis en el bosque a la espera de que a ver qué hacen esas personas, quiénes son y qué quieren. Que no vemos todavía, solo estamos creyendo ciegamente. Sí, se puede ver que no sean nadie, que están solo algunos campesinos. Vale, te toca otra vez. Levira. Me toca. Desde abajo, desde la puerta, puedes ver cómo se acercan. Vale. ¿La puerta está cerrada o abierta? Es que no hay puerta. Ah, no hay puerta. Vale, vale, vale. Malo, malo. ¿No puedes cerrar la puerta si no hay muerto? No, no, no voy a cerrar. Me voy a quedar agazapada, ¿vale? En la parte derecha de la puerta del molino. Bueno, voy a quedarme quieta esperando que no entren con las armas levantadas, conteniendo la respiración. Vale, en la parte de abajo el molino está en ruinas. Hay bastante sitio donde podrías esconder si quieres. Vale, sí. Vale, hay trastos, muebles rotos, agujeros... Ahora, me quiero esconder, si puedo, hay una zona cerca de la puerta. Pues sí, me agazapo en una viga caída, en un trozo de madera muy grande que está apolillado en el suelo. Me pongo un poco detrás, acuclillada con las armas en ristre, mirando hacia la puerta. Nerviosa, muy nerviosa. Vale. Eso, conteniendo la respiración para que no se me oiga siquiera. Vale, pues Malrogan se queda a escasos 30 metros junto con dos bandidos que le están como escoltando y otros dos se meten en el este, en el molino, que no me sale la palabra. Vale, Levira, haz una tirada de discreto. Antes era con un menos uno, ¿verdad? Ajá. Vale, ve, como estás escondida en este sitio tienes un modificador de más dos, así que ponte un más uno. Fallas. Y una pifia, ¿vale? ¡Oh! Estoy aquí. Vale, pues te van a ver. A ver, recuerda la regla opcional que es que puedes gastar un punto de experiencia para repetir una tirada, salvo en la pifia. Salvo en la pifia, vale. Es que la salió una pifia. Ah, aún así no lo hubiese hecho, pero vale, vale, vale. Vale, pero que lo recuerdo. Vale, pues te ven. ¡Queda ahí ahí! Y ahí acabarías tú. Y va a Guamba. Guamba... ¡Está ahí, coño! Al ver que está cerca y va en dirección donde está Levira, cargar. Si no, Levira morirá. Cargar. Y estará corriendo hacia más o menos la mitad de... Declar dónde, para tener tiro. Vale, te mueves y tiras. ¿A quién disparas? A lo más cercano que tenga, que ahora mismo es uno de estos dos. Bandido 3. Bandido 3, perfecto. A ver, un momentillo. Vale, haz tu ataque con más dos. Vale. Vale. Es arco con más dos. 8 de daño. Éxito. 8 de daño. Vale. ¡Guau! Pues este bandido le hace bastante de daño y le dejas, se caer al suelo. Cuando superas umbral de golpe, creo recordar que puedes elegir o el... Voy a verlo bien. Sé que nosotros podemos elegir, pero si superamos umbral ellos también eligen. No, no, elegimos... Vale, elegimos nosotros. Vale, vale. O se cae. O un ataque adicional. O un ataque adicional, creo que era un ataque adicional, pero voy a verlo bien. Vale. Era un ataque adicional, yo creo, que se caía al suelo. Se caía al suelo, luego tiene que levantarse y pierde un movimiento. Esperar, que eso está en la regla del jugador. En la regla del dolor. Vale, sí, eliges. O el defensor se cae, o haces un ataque adicional. Vale, yo creo que es un ataque. Perfecto, tira. Con un más dos. Al mismo, ¿no? Al mismo. Sí, es un ataque adicional, al mismo. Vale, te voy a repetir. Puedes gastar un punto de experiencia por repetir esa tirada. No. Vale, pues el bandido, ¿le has hecho? Ocho. Ahora mismo nada, pero el primero ocho. Cinco, vale. Vale, pues siguiente, que es el FAT. Vale, pues yo hago lo mismo. Aquí más o menos puedo, el que tengo más cercano es a este, ¿no? Sí, o el otro, más o menos están igual. El que tú quieras. Tú has visto como tu compañera ha dado al bandido. Al otro bandido. Vale. Con más dos, igual. Tú has tenido que comprar dos. Tener la ficha de morir. Alco. Mata. Oh, pifia en ataque. La pifia en ataque al enemigo. Y eliges tú. Y eliges tú. Puedo hacerte o un ataque gratuito. Oh, te pasa algo. Espérate. Voy a vernos. Muy bien, muy bien. La primera pifia en ataque. Lo que te pasa es que el enemigo te ataca a ti. Tiene un ataque gratuito contra ti. Ah, vale. No puedo, no hay otra cosa. No, no eliges. Solo eso. No puedes elegir. Elijo que me ataques. Vale. Pues tírame tu defensa con... ¿Cómo te ataca? Con la ballesta. Ah, tiene ballestas. Tienen ballestas. Ballestas y lanzas tiene. Que no lo he dicho. Ah, tía. Espérate, tío tu defensa. Pero espérate un momento. Ojo que las lanzas es de... Con menos tres. Con menos tres. Uf, eso ha sido de ti. No hay nada. Uf. Vale, evitas cuatro de daño. Vale. Apúntate solo un punto de daño. Ven, el enemigo ha visto como te ha disparado. Y ha reaccionado muy rápido. Y te ha disparado rozándote ese virote en tu brazo. Ah, sí. Vale. Eso lo pongo al lado de la resistencia en actual, ¿no? Eh, sí. Como tú lo quieras. Tú tienes una resistencia total. Que es tu vida. Y te han hecho un punto de daño. No sé si tenías más anterior. Vete. Espera que si quieres lo miro, lo consulto. Tengo ya ahora nueve. Buenas. Ah, ya, ya. Vale. Vale. Aquí vienen diez. Sí, sí, sí. A ver, ¿en dónde estabas tú? Tú eres Fatibru. Sí, en resistencia tienes... Tu umbral de dolor es tres. Tú tienes máxima diez. Y en actual, pues ponte nueve. Claro, lo que tienes es nueve. Te han hecho un punto de daño. Tienes que ponerte nueve. A ver, yo creo que he puesto uno y me doy ahí. Lo que pasa es que eso va a dar confusión. Porque te ponen tu resistencia actual. Tu resistencia actual es nueve, no es uno. Vale. Así que todos os tenéis que poner. Ir restando de diez. O de lo que tengáis. Ir restando el año que os hagan. Si no, va a haber confusión. Porque no te vas a cortar de una partida a otra. Vale. Valgrach, tu turno. Pues me voy a mover y intentar golpear. Pues dispara con tu... Sí, mi onda que hace nada de daño. Bueno, no te preocupes. Lo importante es dar. Con más dos. Oh, y es un seis. Perfecto. ¿A quién has disparado? Al que le estamos disparando a todo el mundo. A ver si cae de una vez. ¿A quién ha disparado al...? A él ha disparado a otro. ¿A qué ha disparado primero? Vale, sí, sí, sí. Vale, sí, sí. A ver, sí. Porque yo sé que... Perfecto. Pues ese bandido, tu onda, le da en la cabeza porque le mata. Al final le has hecho el daño máximo. Jopeta. A ver si me sale... Que no me salía la calavera. Muerto. Muerto. Está ese bandido. Le toca a la vida. ¿Qué te han dicho esos? Tengo a dos metidos en el molino. Les tengo alcance, ¿no? Podría atacar sin acción de movimiento. Vale. No me tenías que moverte. Ah, vale. Acción de movimiento y luego... Vale, vale. Pero en el combate, ahora os recuerdo, tenéis una acción de movimiento. Sí, sí, sí. Y una acción de combate. Lo único es que la acción de movimiento puedes usarla dos veces para moverte más o hacer otras cosas. Pero pegarse no puedes pegar una vez. Vale, sí. O que tengas alguna habilidad que te permita pegar. Sí, sí, exacto. Vale. Vale, voy a atacar a... Voy a salir con una exhalación y atacar al que esté más cerca de mí. Lleva lanza, ¿no? Aquí llevan lanza, sí. Vale. Como está en una zona muy cerrada, eso me daría... Vale, las lanzas... Antes de que el ataque esté... Ah, no, claro. Pero ellos tienen de oportunidad. La lanza tiene un ataque primero. Cuando tú te acerques, pueden atacarte primero. Si tú no tienes un arma larga. Entonces ellos atacarían. Para que lo tengas en cuenta con las reglas. ¿Los dos o solo uno? Los dos tienen la... Es que sus almas son... O vallestas o lanzas. Así que tienen lanzas los dos. Vale. Vale, pues... Sabiendo esto... Sabiendo esto... Uff. Ay, mira, te pongo un poco en situación, Paz. No, sí, sí. Vale, vale, vale. Estás dentro de un molino, en ruinas, escondido ahí entre los engranajes o dentro de unas cajas y tal. El molino está en ruinas. Para subir a las diferentes alturas. Hay una escalera que no está muy... Ya, ya, ya. Muy bien. O sea que... Puedes gastar, si quieres, tus dos acciones para moverte más rápido. O moverte y usar tu otra acción para, por ejemplo, tirar la escalera. Por ejemplo. Vale. O combatir. Vale. Pues... Voy a subir la escalera. Vale. Voy a subir la escalera y tengo acróbata. El personaje puede, mediante una tirada de éxito en ágil, evitar los ataques gratuitos provocados por intentar retirarse de un combate cuerpo a cuerpo. Pero no estás en combate. No estoy en combate. Vale. Pues rápidamente voy a subir por la escalera saliendo de mi escondite. Vale. Que era mi plan original, no tendría que haber bajado. Pero bueno, empiezo a subir. Eh... Creo que subir hasta arriba del todo. Sí, subir hasta arriba del todo. Vale. Subir hasta arriba del todo, te costaría... Si quieres subir, tus dos turnos. Vale. Lo hago. Vale. Pues subirías en el molino hasta aquí. ¿Lo ves? Vale. Ahí llegarías. Perfecto. Ahora iría... Vale. Rogan. Que va el primero. A ver qué puedo hacer de aquí. Con este hombre. Sí, con este hombre. Voy a ver. Voy a ver qué tiene este hombre por aquí. Tiene cosas interesantes. ¿Por qué me da la sensación de que tiene una acción? ¿Te da la sensación? Sí. No sé. Malrogan. Cosas tuyas. Sí. Vale. Lo que va a hacer Malrogan es... A ver qué modo... Se va a acercar, pero se va a quedar al otro lado del río, ¿vale? No en el puente. Al otro lado del río. Y... Y os va a mirar. Hola. Hola. Y os va a mirar. Y voy a tirar un D3. Para ver a quién... A quién mira mejor. Porque espérate, tío. Creo que... Y... 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 Mira para hacer dos fiestas. Vale. Ahora mucho es en tirar, ¿vale? Está cargando. O sea, ¿era vosotros la tirada? No. No. Vale. Pues voy a tirar un D6. 1, 2, Valgrac. Mira, ya ahora ha salido el D3. 1, pues... Vale, Valgrac. Para Valgrac. Te mira. Eh... Vale. ¿Yo qué te he hecho? ¿Qué has hecho? Matar a su subordinado, ¿vale? Te maldice. Pero no fui... Te maldice con la mirada. No notas tú que te ha hecho un mal de ojo, ¿vale? Cuando hagas algo contra él, vas a tirar dos veces. Y te vas a quedar el peor resultado. Qué bonito. ¿Vale? Eh... O muy simpático. Y... Tira un D6. Y te hace un punto de daño. ¡Oh, bueno! Te hace un punto de resistencia. ¿Vale? El... El otro bandido lo que va a hacer es... Eh... Acercarse. Ponerse al otro lado del río. Cubrirse un poquito con... Con el puente. Y disparar. Y voy a hacer otra vez. Lo mismo. Un... Un D3. ¡Que mira otro! A ver si te dispara a ti. Pues te dice a... Un D3. Sí, ahora va... Ahora va a Wamba. ¡Qué chica! ¡A ver, hermano! Vale, pues... Wamba, tírame tu defensa... Con... Menos 3. Te dispara con la ballesta. ¿Con menos 3? Sí, sí. Tu defensa con menos 3. Me lo que vas a fumar. Bueno, espérate, espérate. Porque yo creo que... A lo mejor la ballesta... Tiene suerte y tengo que recargarla. Que este se ha disparado antes. Sí. La ballesta... Sí, no. La ballesta hay que recargarla, que sí. Sí. Sí, porque el otro de arriba... Tardaba en recargar. Sí. Pero os voy a... Depende del tipo de... Depende del tipo de... Que sea. Si elijera o pesada. Bueno, puede gastar una haciendo movimiento. Sí, claro. Pero me he movido. Pero se ha movido. Pero se ha movido. Si te mueven, no recarga. Además, si es pesada... Por lo menos el dueño tiene que usar la togación. Pues me muevo y recargo. Le tocaría a... Wamba. Vale. Wamba... Eh... No sé quién. Está recargado. Vale. Arde la ballesta. Ya que está... Si está recargando, no está pendiente. Puedo tener opción de ventaja. Venga, sí. Vale. Pues le voy a hacer un ataque tradicionero, ¿vale? Vale. La ventaja, aparte de que tú esta... Te da algo. Costaba algo. Voy a verlo en la visión. A mí la habilidad me da un D4 más un D4 de sangramiento. Sí, sí. Por sea, de hecho. Pero eso es tu habilidad. Pero... Sí. Hay una regla de ventaja y cuando tengáis ventaja, tienes un más 2 a la tirada y un D4 adicional al daño. Vale. Tiro con discreto. Vale. Y contra y le pones otro más 2 adicional por su defensa. Pues tiras con lo que tienes con un más 4. Más lo que te dé tu habilidad. Vale. Yo creo que ya está, ¿no? Bueno, ya. Éxito. Por poquito. Por menos más. Vale, pero... Ah, vale. Lo que no has tirado es con el arma, ¿vale? ¿Cuánto daño haces? Tienes que tirar el daño. Ah, tira con discreto. Bueno, va. Hago un D10. Tira, tira. Un D10. Más... 2 de 4. Eso es. 3 de algo. Le matas. De 10, 13. Le matas, le matas al bandido. Acabas con el bandidito también. Ahora que le digo... Y a por... A por... El coño este. No me acuerdo de llamar, tío. No lo sabéis, no lo sabéis. No lo sabéis. Lo sé yo, lo sé yo. Eliminad a la encapuchada. Eliminadlo. Le toca a... A FAT. Vale. A ver, ¿qué falta? Eh... Solo por saber. Eh... La distancia me... Eh... O sea, con lo que estoy ahí me da un más 2, ¿no? No, la distancia no te da nada. Aquí la distancia no te da, no... En Sin Barón no hay una distancia de que tu arzo ataque a 50, 20 o 20. Es más, abstracto que te lo diga yo. Eh... Puedes atacar y ya está. Eh... Lo que te da ventaja es situaciones que te pongas tú en ventaja o en desventaja. ¿Vale? ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo más bueno es que voy a... A disparar. Vale. Un poco... Pero tú tenías arco o ahí está. Arco, arco. Vale, vale. Pues si disparas, tiras con un más 3. Vale, por lo contrario. Es que no sé si, por ejemplo, irme para atrás para que me da un modificador más alto. Eso es lo que pensaba. No, no, no. No te va a dar ningún tipo de modificador. Como me has dicho ya eso, no es nada. Este más 3 que tenéis es porque como yo no tiro, es... En vuestra tirada se suma el modificador que os dé la defensa del enemigo. Que puede ser positivo o negativo, según qué defensa tengas. Vale. Pues... ¿Qué es para? Joder. Mira ya cómo estoy hoy, ¿verdad? Vale, fallas. Perfecto. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cazador de monstruos! ¡Dios mío! Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿La única forma de pasar al otro lado y a través del puente o podría pasar por el agua? Nadando, claro que sí. Pero es muy profundo. ¿Va pasando nada o tengo que nadar? Eso no lo sabes. ¿Va a tomar qué? Estoy al lado. Puedo ver si parece... No, hombre. Al lado no está. Son bastantes metros cada... Bueno, me voy a mover aquí con mi hacienda de movimiento. Allá puedo ver el río. Vale. ¿Veo algo? Sí, sí, lo ves. ¿Veo volver? Pasarías. Puedes pasar andando, pero te costaría toda tu acción pasar por ahí. Porque es un sitio de dificultad. En el siguiente turno me moveré. Me voy a intentar disparar al hombre que va a la mina mal. Porque no hay otro objetivo. Porque hay gente fuera del molino o están todos... No, están dentro, están dentro. Están ahí porque no los puedo meter. Pero están dentro del molino. Te recuerdo que tienes que tirar dos veces y te quedas con lo peor. ¿Tengo un modificado de algo? ¿Más dos? Más tres, más tres. Joder, vaya. Está maldito. De verdad que le está maldito. Venga, ahora un uno. Abro un uno. Nada. Agustinando. ¿Me ha quedado por crítico? No, te quedas con el peor. Con el cuatro. Hostia, le han salido un dos y un uno. Ostras. Curino, de verdad que le está maldito. La maldición, ¿sabes? Que no me ha hecho maldición, no maldición, amigo. Vale, pero ves como tu onda, tu piedra, prácticamente no le hace nada. Rebota, rebota, con transformadura, y no le hace nada. Te toca, le mira. Vale. Nada más llegar arriba, me giro. Parece que estén subiendo la escalera. Sí, sí, van a por ti. Vale. ¿Puedo? ¿Me da tiempo a...? Bueno, seguramente no. ¿Me da tiempo a recargar la ballesta de Kelet y dispararles? No. No. Pero tú la tienes, ¿la cogiste o está arriba? No, no la cogí, está arriba. Está a unos metros de mí. No, no, espera, espera, espera. Tú estás ahí, donde estás en la imagen. Claro, sí, sí. Kelet estaba aquí. No, no, Kelet está en el tejado. Ah, estaba en el tejado. Claro, él los disparó desde el tejado. Ay, yo pensaba que estábamos como dentro, le veníamos por un ventanuco. Ah, vale, vale, vale. ¿Ves el agujero que hay? Sí, 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 sí. En el tejado, pues él estaba en el tejado. Vale. Puedo... Puedo quedarme... Por eso viste esa... El morino no tiene ventana. Vale, vale, yo imagino una ventana. Vale, vale. Bueno, ¿puedo quedarme preparada para que en cuanto suban atacarles? O sea, cuando estén subiendo, cuando estén todavía en los últimos peldaños, ¿tendría ventaja en ese ataque? Sí, porque ellos... Es decir, están subiendo una escalera... Te dé ventaja contra el primero que subas, sí, claro que sí. Muy bien, pues es lo que voy a hacer. Quedarme lista y pensar que quizá no sean tan idiotas como para subir, pero y mantenerme ahí con las espadas. Ahora me tienes que hacer, creo, Valgraaj, una tirada de... Debele un momento. Para mantener esa maldición. Que lo quiero mantener. Parece ser el único capaz de... De hacer algo. Maldición, sí. Te odio. Yo me considero como un más yudio de todos. La gente me odia. No, 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 yo te odio. La gente, sí, sí, yo. Tú eres el primero en odiarme. Eres mi fan número uno. Sí. Tú eres mi césar. Vale. Pues Malrogan lo que va a hacer es... Y viendo que sus dos caporáñoles se han ido... ¡Retirada! Con su voz tenebrosa y ronca. Y se marcha... ¡Retirada! Así. Muy bien, Valgraaj. Y se va. Hay opción atacarle, ¿no? Sí, podéis avanzar y atacarle, creo que sí. Al retirarle, al ser retirados después de... No, pero eso es cuerpo a cuerpo. Hombre. No es... No es a distancia. A distancia no tiene sentido. Si no, podías atacarle siempre. Vale, los bandidos... Este turno no le van a huir. Así que... Uno de ellos empieza a subir por la escalera. Y en ese momento puedes atacar. Con... Tienes ventaja. Sumarías un más dos. Pero ellos te dan... Tienen su defensa. Vale. Sumarías un más cuatro. Vale. A las dos armas. ¿Atacas con dos armas? Sí, yo ataco sin con dos armas siempre. Sí. Con más cuatro, todas. Juego. Guay. Vale. Pues... Uno de los bandidos... Cae muerto. Atravesado por las armas... De la vida. Y cae al suelo. El otro, al verlo... Sale huyendo. Y es el turno de Wamba. Pues Wamba se adelanta y... A la voz de retirada... Le dispara... A... Al que no lo ha encapuchado. Al que no lo ha encapuchado. Con más tres. Le hago ataque de traccionero. Como va corriendo de espalda. ¿Vale? De manera que tendré un poco de ventaja. Pues mira, sí. No lo había pensado. Pues tienes ventaja. Es cierto. Súmate un más... Un más dos. Más el ataque de traccionero. Era... Más dos, más tres. Más tres. Y un más dos. Por tener ventaja. Al irse corriendo... Y no mirar para atrás... Pues es más difícil que esquine. Ah, vale. Lo voy a poner aquí. Es con... Disque... Vale. Tirar esto es más... Cinco. Saltaría un de cuatro. Cinco. Vale. Pues le das... Pero le das... Le das poquito. Vale. Te tiene que dar... Tirar un de cuatro de daño adicional... Y se va desangrando. Tira tú el de cuatro. No pierdo un de cuatro de punto. Y luego se va desangrando por turno. Tres. Vale. Si es que puede desangrarse. Claro, claro. Si es que puede. Perfecto. Le tocaría a... Afat. Vale. Pues hago yo lo mismo. Me adelanto y le disparo. Vale. Aquí ya no tienes ventaja. Porque al recibir el golpe... Se ha girado. Así que dispara con un más tres. Vale. Un más tres. Bien. Menos más. Vale. Bueno, hago una habilidad que tengo. De... Por ser... Que la guste. Por tirador, por adepto. Que es lo de que se queda como inmóvil. Vale. Se queda inmóvil. Se queda aturdido, ¿no? Eh... Sí, como si... Como si la flecha se la clava y no puede como moverse. Sí. Si la pierdas mirar, tal... Yo no la mentiré hasta que recibo flechas de la rodilla. Yo era mago, pero ya no. Vale. Perfecto. Lo que no se lo... Lo que no se lo... El personal puede hacer... Vale. Tengo que hacer... Tengo que hacer... Tienes que hacer una... Eh... No, no tienes que hacer una tira de diestro contra fuerte. Diestro contra fuerte. Claro, eso es. No podemos ver. Vale. Tira tu diestro... Y, espérate... El modificador... El modificador que tienes que poner... Vale, vale. Es de menos siete. Vale. Y esto... Plus. De menos siete. Fallas. Entonces, no le ocurre eso. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Ahora lo voy a marquillando. Creo que no entendía muy bien cómo iba. Pero ahora vale. Yo lo voy bien. Valgrac, tu turno. ¿Desde ahí le puedo dar? No. Dirás que atravesar el molino. O puede tirar por arriba y... Si, aún le da. Si, si. Con la piedra. Ahí trae. Quien sabe. Pedrazo no yutso. Con más tres. Valgrac. Vale. Oye. Venga. Levira. Te toca. Eh... Veo al último... Eh... huyendo. Si, pero justo le ven cuando ya sale. No me da tiempo a... Vale, pues nada. Simplemente voy a bajar. Bueno, sí, bueno, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Pueden saltar? Recibiendo el daño. No, no. No voy a hacer esa locura. El molino podría caerse a trozos si caigo en un mal sitio. Pues voy a bajar la escalera rápido y voy a... Salir en su persecución. Vale, es bajar la escalera. Es como antes. Subirla te ha costado toda tu acción de combate. Bajarla. Pues igual. Me queda abajo. Me queda abajo. Madre mía. La ha subido y la ha bajado cuatro veces ya. Hostia, te puedes retirar pato como en las ferias. Sí. Qué brutal. Vale, pues Malrogan se va del bosque y le dice a su bandido, entreterlos. Entreterlos, o como se diga. Y el bandido, que queda el cuatro, va hacia el puente y gasta toda su acción en llegar casi a donde está Wamba. ¿Te tocaría a ti, Wamba? Pues flechazo, conforme lo veo venir corriendo. Vale. Me muevo un poco para atrás, para mantener un poquito más de distancia y le tiro un flechazo. Con más dos. Con más dos que he hecho, aquí no hay sorpresa ni nada. No, aquí no. Más dos. Daño cinco. Ah, esto es lo que ha sacado. Éxito. Vale. Pues le haces. Perfecto. Aquí es umbral de golpe, no sé cuál es. Ah, vale. Vale. Vale, le toca a Fath. Pues no creo que pueda llegar, así que entonces me doy un poco para atrás y le hago lo mismo de disparo. Venga. A este. Pobre desgraciado, corriendo en un puente le va a llover. ¿Con más dos? Sí. Bueno, a ver, ya veremos qué pasa. Deja la campana y explota. Que dios puentes. Oh, le ha salido, tío. Vale, le atravieses con una flecha el cuello y el bandido cae al agua. Vale, te toca a Valdra. Venga, lo he visto ahora. Cruzo el puente porque habrá que ayudar a Levina porque Marroban parece que se va y no queda nada más, ¿no? No, no. Que no vamos a ir para el mundo. Me voy a hacer morir, ¿no? A costa de mi salud. Soy mi acción para meterme en morir, ¿no? Vale, justo cuando te vas a meter, ves que Levira sale. Levira, es tu turno. Eh, no, yo salgo y... ¡Valgrag! ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? El... Que parece que el cabecilla se ha ido, pero es posible que vaya con refuerzo. Tenemos que irnos rápido. Malrogan, ¿qué le he dicho? Me dijo algo. Malrogan, el no muerto. Dijo que se llamaba así. Que venía por nosotros. Esas son historias de la guerra. Vámonos, anda. Juan va corriendo en busca de Levira. ¿Estáis bien? Sí. Mientras va registrando los cuerpos, va cogiendo los virotes y una... Y lo que puede. Los cuerpos no tienen... Encuentras... Un total de 15 chelines. Vale, y me llevo... Me llevo... Me llevo... Me llevo... Me llevo... Veis los virotes y ballestas. He... He recuperado la piedra. Sí. Pues... Lo primero que vea, recogió unos cuantos pilotes y una ballesta y... Pues acaso... Dejad de sacudir y vámonos ya. Todo lo que podamos vender es dinero. Y ahora mismo estamos pelados. Pelados. ¿Dónde vamos a venderlo? Wamba... Vamos a una caravana. Será... Seguro que la ha cogido simplemente por defensa. Vámonos. Será chatarra. Alarguémonos de aquí. ¿Por dónde ha ido aquel hombre? Aquel encapuchado. ¿Por dónde ha ido? Al fondo del... Al fondo del... Claro. Sí. En este tiempo que ha pasado... Vamos por hecho que le ha dado tiempo a irse. Sí, sí. Ha desaparecido por el bosque. Ya no le vemos. Podéis perseguirle si queréis. Podéis intentar perseguirle, claro. La verdad es que no. Volvamos al campamento. Saco la piedra a ver si... Para enseñársela, para que la vean. Para que vean cómo es. La piedra es un... Una piedra ovalada negra bastante pulida. Da igual cómo sea la piedra. Si es la piedra te creo. Vámonos. Ya. Antes de volar con los puertos. Sí. Vámonos. Wamba se coloca la valleta atrás colgada. Y veis cómo se echa una lanza al hombro. Y cómo va andando en plan... Zordado. ¿Cómo está Korn? Korn... Está bien. Un poco magullado, pero... Bien. Le doy la pierna. Dice lo que pude. Sigamos. Muy bien, pues. Nos vamos. Vale. Volvéis al... Al campamento. Recogéis a Telc. Que la habíais traído. Os pregunta por... ¿Y Keller? ¿Has encontrado a Keller? Nos lo dice Telc. Sí, Telc. Que os había acompañado. Sí, sí. Lo he pasado a cuchillo. Nos había... ¡Ay, es verdad! Nos había acompañado. Fertá, ahora se me había olvidado. Y conforme lo tengo que preocupar, le paso el cuchillo por el cuello. ¿También a él? Sí. Vale, vale. ¿Puedo detenerle? Sí, sí. Puedes, puedes. Pues si veo que va a tirarse contra Wamba. ¿De tu agilidad, Levira? ¿Cuánto tienes tú en diestro, Wamba? En... Ah, vale. Trece. Trece. Eso es menos tres. Tu agilidad, tu ágil, menos tres. Vale. No callas. Yo también, yo también. No, no puedes evitar. Yo también había visto de que... De que... Yo intento cogerle el brazo, pero va a estar complicado. Sí, no, yo sí. Si he visto cómo corría hacia él con el cuchillo en la mano, yo me he tirado. No, a ver, no ha corrido. Estabais juntos, o sea, no... Porque no ha dicho nada. Estabais juntos, o sea, por eso... Vale, vale. Si queréis, si lo queréis evitar, es... Tu barra tira tu agil, menos tres, claro. No lo voy a conseguir. Hostia, para. Pero Fat Ibrus sí lo consigue. Juego con un cuatro. ¿Cómo le detienes, Fat? Pues... Como más o menos es pequeño, le cojo de pescuezo y lo cojo y me intento como agarrar con el... Con el brazo, como casi ahogándolo, para que no... O sea, no agarrándolo, sino que le pongo el brazo en la garganta. Sí, para separarlo. Para mantener... Cogerlo con un tipo de cuello y el brazo para desplazarlo. Él no es culpable. Si no, no llegáramos aquí. Deja de matarlo. Él va a buscar la traición CF. Él no ha traicionado a nadie. Y este es cómplice de... Probablemente, pero no es nuestro deber el juzgarle. Será juzgado por... Yo no he hecho nada. Él anda para atrás y rápidamente sale corriendo, claro. En dirección al campamento. Antes de salir a correr le digo... Si se larga ya no es nuestro problema. Le contaremos todo lo ocurrido al gasto y si vuelve a la caravana sabrá lo que habrá pasado. Además, necesitaremos gente que cuida los caballos. No avanzaremos mucho si nadie... ¿Qué haga eso? ¿Ha ido en dirección al campamento? Sí, sí, sí. Vale. Y de esto no puedo fiar, ¿no? Volvemos rápido. No vayamos a tardar. Sí. Vamos con prista. Vale. Y vamos a Korn que le dolorará la pierna y tal. Todo lo rápido que puede ir Korn, claro. Claro. Cuando vayáis al campamento... Ya ha llegado antes que vosotros. Un poquito más, un poquito antes porque lleváis al Korn y no podíais ir mucho más deprisa. Y bueno, todo el campamento se está esperando. Unos... Unas 15 o 20 personas os están esperando... Haciendo un semicírculo cercano a las carretas y a las tiendas de campaña de vuestro campamento. Argasto es el que está delante de todos ellos. Dando como la cara o siendo al final es el jefe de la expedición. Dale el cacharro. ¿Qué ha pasado aquí? Ted dice que le queríais matar. ¿Y que tenéis la piedra? Lo segundo es cierto. Lo primero, solo él. Señalo al trasgo. ¿Ah, me traiciona? Aquí no ocurre nada. Recuperamos la piedra. Su compañero nos traicionó. Él fue quien la robó y nos estaba esperando. En un molino sacó la piedra y avanzó con las manos en alto. Hacia... Hacia Argast. Ah, vale. Entonces no. Qué casualidad que... Él lo sabía y nos dirigió directamente hacia la emboscada. Nos dirigió directamente hacia donde estaba su compañero. Él nos dijo simplemente que conocía un lugar. Qué casualidad que allí estaba una especie de brujo encapuchado. Junto con cuatro mercenarios más para acabar con otros. Junto con Keller. No, pero... Qué casualidad que... Que les decía que iba a venir a por nosotros. Pero se le veía asustado. Bueno, bueno. Me parece correcto todo esto. Pero si me deja darle una opinión, señor Argasto... Posiblemente nos persigan. Será mejor que marchemos ahora mismo, si es posible. ¿Nos persigue a quién? Nos hemos dado en contrazo con lo que parece ser unos bandidos. Y un subjefe consigue escapar. Es posible que haya refuerzos y venga cabreado. Si nos quedamos en el mismo sitio, es posible que nos atrapen. Argasto, un tal Madrogan. Un hechizo de otra del cuarto. Coge la piedra de Levira y se la da al monje, que era Bastolomeño, creo que era. Voy a comprobar bien el nombre. Era Bartelón. Y se lo da... El Bartol. La piedra parece que está intacta. Mira a Argasto y dice... Podemos continuar. Esa mujer que... Que, por ejemplo, Fat Ibru se dio cuenta de que observaba a Wamba y a esos bárbaros. Se acerca. Se adelanta un poquillo. Se acerca. Y dice... Quizá tengas razón, Argasto. Quizá debamos mover el campamento y avanzar. Continuar el viaje unas horas. O incluso más. Para buscar un sitio mejor defendible. No sea que ese tal Madrogan nos ataque como venganza. Argasto dice... Está bien. Continuemos. Recojamos y avancemos. Avanzaremos todo lo posible. Quedarán tres o cuatro horas de sol. Pero será suficiente para salir de... Alejarnos de este lugar. Buscar un sitio donde podamos defendernos. Ya crearemos luego lo que dice Tel. De que lo habéis intentado matar. Y si tiene algo que ver con... Es cómplice de Keller. Pero eso lo decidiremos luego. Ahora... Recojamos y vayámonos. Vamos, rápido. Todo el mundo empieza a recoger el campamento. Y nada, en poco tiempo. En media hora estáis en camino. Salvo que no queráis ir con ellos. Cuando vamos en camino... Le digo a... A Valrach. Pagarás tu traición. Yo no te he traicionado. Pero si no Valrach en la vida... Tendrán más enemigos de la cuenta. Digo andando. Solamente le digo que sigo andando. Me voy a cerca de Faibro. Y de Korm. He pasado... Tres horas y media. Ya es bastante... Es de noche. Habéis apurado todo lo posible. Llegáis, encontráis un... Los exploradores en el bárbaro... Se encuentran un... Un lugar. Un lugar donde ponen el campamento. Protegido por... Por unas rocas. Bastante bien defendible. Tienes visión de... De... De la espesura del bosque. Porque está un poco... Un poco alejado de ella. Y monté ese campamento. Argasto dice... Celebremos esta noche... Que hemos recuperado la piedra. Y que podemos continuar en nuestro viaje a Ambria. Y cruzar los titanes. Así que... Hagamos una... Una pequeña fiesta. Y dice... Tú... Diciéndole a Tel... Y... Vamos a ver... ¿Quién? Y tú... Le vira... Haréis guardia. Los demás... Podéis disfrutar de la fiesta. Sí señor. Ya. Si te hubiese tocado a ti... No hubiera aparecido. No hubiera vuelto. Yo no estaba... Diciendo no por favor. Que me toque a mí. Que yo más o menos... Vale. Pues... Le vira y Tel... Se van. No os vais juntos. Por supuesto. Cada uno se va a un lado. A un punto. Para vigilar. A ver si viene alguien o no. Durante la noche. Vais a hacer guardia toda la noche. Y el resto... ¡Guau! No hay turnos. Toda la guardia. No hay una fiesta con... Hay música... Pero... No hay música. Perdón. No hay música. Por el estado actual. Pero sí que se reparte comida, bebidas y risas. Y hay un poco de cachondeo. No sé si Balgrat, Fat, Ibru o Wamba quiere ir a hacer algo. Yo no... Digo que yo no voy a estar en la fiesta. Yo voy a estar meditando. O sea... Digamos que ya no me pasé un poco lejos de... Yo voy a estar más para lo que hay de gente. Pensando en lo que ha pasado. Y pensando sobre todo en el hombre misterioso. Me suena de algo. A ver si me puedo acordar de escuchar alguna leyenda. Está silenciado, Corino. Ah, sí. ¿Cuál era tu pasado, Fat, Ibru? Pasado... Tu trasfondo. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo del mismo sitio que vivía. Y que yo estudiaba en una iglesia que teníamos una parte para cazar. Cazadores de monstruos. ¿Y qué de acciones? Y la detalla de... Vea, que lo... Que lo mire. Mira, vamos. Era bastante viejo. Que no me... Acuerdo cuánto le puse. Sí, era mayor. Era mayor. Vale, vale, vale. Pues entonces hazme una tirada de... 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 De intel... Inteligente. Vale. Acuérdame. Sin nada, ¿no? Pues... Su cara no. Porque no la has visto. Pero su voz, aunque cambiada, te recuerda... Te recuerda a alguien. Alguien con el cual combatiste en la guerra. Pero ahora mismo, aunque te suene la voz, no recuerdas... No recuerdas el nombre. Pero sí te recuerda a alguien con el cual combatiste en la guerra en Alveretor contra los señores oscuro. Pero le pones cara de la guerra. No te acuerdas de su nombre. Pero sí que recuerdas que murió en combate. Vale. Vale. Barclack y Wamba, ¿queréis hacer algo durante la fiesta? Comer un poco y me iré a dormir. Vale. Yo le pasaré cuchillo de la noche en la tienda y está. Perfecto. No, 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 no. Bueno, yo he disfrutado de la noche y de ver y... Claro, tú tenías a los colegas Velo y Ludo. Y eso, y sacarle informaciones de dónde son, de dónde vienen, qué van a hacer a la gente. Comidilla. Y intentarme de quién tiene más dinero o menos dinero para un futuro próximo. Vale, el que tiene más dinero no hay ninguna duda que es el gasto. Los demás no tienen un puto duro. Te fijas, te fijas hablando con la gente, que los dos bárbaros beben algo diferente a los que estén bebiendo el resto. Están bebiendo agua, la minoría, pero la mayoría estarán bebiendo algún tipo de licor, de cosecha propia. Pero los bárbaros, te fijas, y están bebiendo otra cosa. Están bebiendo sangre. ¿Sangre? Me acerco, siempre tengo una mano en la daga, por si acaso, no me pillo de... ¿Y la sangre es buena? ¿Se lo preguntas? Sí. Vale. Amigo Wamba, están un poco ebrios. A lo mejor en la sangre han echado algo. Es una tradición de nuestro pueblo. Las celebraciones, siempre bebemos sangre de un animal muerto. Hemos cazado un par de conejos y los hemos desangrado. ¿Veo los coneos en el cielo? ¿Veo los coneos en el cielo? Sí. Vale. Sí, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que habéis comido, conejo. Bebe, amigo Wamba. Sigue nuestras tradiciones. Joder, ¿por qué no? Los bárbaros y los de Davo Carson son por mejores que los hambrios. Y le doy un trago largo. Eso está asqueroso, Wamba. Asqueroso. Para un trago, hay cosas más que los de para un trago. Y hazme una tirada de notar. Espera, te voy a decir con qué. Me van a violar. ¿Te van a violar? ¿Quieres que te violen? No. Vale, vale. Pídselo. Si no, no hacemos tirada. Yo no. Yo quiero que vea a corn. Tira a notar sin nada. Notar, que es atento, ¿no? Eso, atento, perdón. Joder, me confundo de sistemas. Éxito. Perfecto. Estás bebiendo y cuando estás dando unas arcadas por la sangre, te fijas en una figura que observa desde la distancia. Solitaria, tomando un vaso de algo, no sabes el qué, y comiendo unas tajadas de supones que es conejo. Bueno, cuando te fijas quién os observa, quién os quita ojo, es esa mujer. Lestra. Le doy el vaso a ella. Muy rico. Eh, voy a mear. De vez en cuando hay que soltar el líquido. Y me dirijo hacia ella. Ten cuidado, Wamba, no te mes encima. Ja, 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 ja. Y yo me dirijo hacia ella. Cojo un vaso de cerveza o algo y me lo llevo junto con el mío. Cojo otro para quitarme el sabor de la cerveza de la sangre. Y voy a decir allí y te lo ofrezco. Muy amable, pero no, gracias. Te contesta, muy seca, muy seca. Te veo que siempre estás muy sola y muy pendiente de los dos bárbaros. Se muerde al labio. Hace como si fuese una manía que tiene. Eh... No, la verdad es que... Observo a todo el mundo. Por igual. Ahora es que estoy aquí. Eres muy amigo de ellos, ¿no? ¿Los conoces? No, pero me caen simpáticos. Curioso. ¿Estos muy ruidosos? Sí, mucho. Me gustan, me gustan, me gustan ruidosos y en ciertos momentos. Pero por lo demás, no los conozco. ¿Y tú los conoces? No. Es la primera vez que los veo. Bueno, la primera vez los he conocido en la caravana. Pero el de antes no los conocía. No es bueno estar sola tanto tiempo. Por aquí... Ya se ha visto que pueden pasar cosas extrañas y... Pero bueno, si necesitas ayuda, por un módico precio, yo y mi amigo Korn, junto con mi séquito, podríamos ayudarte. Es bueno saberlo. Si alguna vez necesita ayuda, contaré con vosotros, que parece que sois... Sois bastante hábiles. De hecho, tengo que daros la enhorabuena. Díselo a tus compañeros por recuperar la piedra solar y acabar con esos batidos con los que habéis encontrado. Por eso, cuéntame algo sobre ese mal roganese que iba a venir o que iba a venir a acabar con nosotros. Pues no sé... Parece un brujo. ¿Brujo? No llevaba armas, con capucha, un tétrico... No me ha recordado a un brujo. Poco más, te puedo decir. Y resistía bastante... Los golpes resistían bastante bien. Tanto de flecha como de impacto normal. Ves que saca una libreta o un libro y empieza a apuntar cosas. Y dice, espera un momento. ¿Me has dicho que te llamas? Guamba. ¿Y tú? Yo, yo, Silestra. Os conocéis de viaje. Aunque nunca habéis hablado con ella, os ha hablado hola y adiós, pero os conocéis. ¿Es hambria o...? Es una hambria. Una hambria. Es una mujer hambria. Es un momento de... O sea, brujo... ¿Tenía algún tipo de amuleto o medallón o algo así? El resto... Valeradero. Bueno, por esta vez me caes bien. Yo, por lo pronto, no vi ningún medallón. Mis compañeros no lo sé. Podría venir mañana y preguntárselo. A mi séquito. Me querías cobrar por no saber nada. Pero te lo he dicho. Me caes bien. No soy muy de bromas, Guamba. Me gustan las cosas serias. De vez en cuando una risa, rejuvenece el alma. ¿Y la cara? ¿Sabes lo que puede provocar una risa? Que te corte la garganta. ¿Es una amenaza, coño? No. Si te estás riendo, no estás mirando, no estás vigilando. Y cualquiera puede ver ese... Aprovechar esa ventaja para clavarte un puñal por la espalda. Tendré en cuenta tu consejo. Le brindo con la copa lo dicho. Si quieres reconocer a nosotros, sabe dónde está mi gran amigo Korn, el ogro más fuerte de Davokar, Guamba, el arquero con el ojo más certero y mi séquito. Bueno, Valgras es el escudero, por así decirlo. Bien, bien. Si sé dónde estáis y no tengo ni muchas dificultades en encontraros. ¿Te fijas que mientras te está hablando contigo no quita ojo tampoco a los bárbaros? O sea, nos mira de reojos, nos mira de vez en cuando, apunta cosas. Bien, pues creo que voy a irme a descansar. Es tarde y mañana nos espera un duro día de viaje. Yo seguiré con mi cerveza y sin reírme para que no me apuñale por la espalda. Y me doy de vuelta y voy andando y doy un saltito este con las dos piernas juntas y me dirigo hacia hasta todo larga la vía y demás. Pero ya me quedo porque además es pendiente de los bárbaros. Bueno, los bárbaros se unen a la fiesta. Lo único que beben esas jarras con esa sangre y cuando se la terminan pues beben otras bebidas que haya por allí. Las fiestas tampoco duran mucho porque la gente aparte de celebrar que han recuperado la piedra solar saben que están cansados de todo el viaje y que mañana tienen que madrugar para seguir viajando. Así que no dura mucho. No dura hasta altas horas de la noche salvo que alguno de vosotros quiera seguir de fiesta toda la noche. Yo sí, yo cojo un pequeño barrilito un poco de pan y se lo llevo a esta levira vigilando. Nadie me había dado de comer. No. Sí, a ver si quieres pero bueno está bien que te lo lleve que te lo llevo. Sí, 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 claro. Pero yo digo toma me encuentras eso de pie de forma muy muy firme como si fuese un soldado como si fuese una guardia de un castillo. ¿Está por el tel también? Tel está en otra zona no está con levira están vigilando desde dos zonas diferentes. vale, 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 vale. Disfruto de la comida yo me descansar un poco si hay algún problema me despierta y me acuesto cerca me acuesto cerca donde estás tú y conforme tumbo una piedra o una hierba me escucha ronca rinda suelta. Sí, no me ha dado mucho tiempo a decirte gracias si te has tirado a dormir. No, no, que me has tirado directamente. Sí, 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 pues agradezco tu compañía pero permanezco firme mirando al al horizonte con media sonrisa. ¿El resto? ¿Hacéis algo o pasáis la noche? No, quería preguntar una cosa, Coutinho la ayuda como estamos aquí como lo están usando ¿la curamos? Voy a verlo lo primero Valgrad tú tenías corrupción temporal ¿vale? esa se borra ¿vale? ¿Qué tal? Bórratela y la vida aparte de que tenéis que hacer se puede hacer con Medicus recuperáis un punto de resistencia por curación natural y ya está eso es un punto al día luego podéis usar hierbas y que un Medicus os haga una tirada pero vuestro Medicus está desgrasando Recupérsela a Korn que por cierto dice que en 10 minutos podrá entrar para lo que quede de partida Vale, pues bueno que entre cuando llegue perfecto bueno pues el viaje continúa y el el tiempo en toda la noche la guardia no noto nada ni nada no pasa nada totalmente silencio a lo mejor oyes algún animal no no noto nada no noto nada yo a la hora siguiente en ese momento vale el tiempo continúa siendo favorable mientras crucéis el paso montañoso aunque el viento ha empezado a morder con crueldad vuestros dedos y mejillas la piedra solar sigue inactiva y así debe permanecer mientras sea posible porque de acuerdo con las leyes de la magia cada vera que se enciende crea una sombra además Bartóron Bartelom os ha podido comentar o lo habéis podido escuchar comentar a alguien ya lo que vosotros me digáis es que que despertar el calor de la piedra tendrá repercusión sobre aquel que lo haga vamos a avanzar que estos viajes duran un par de días más lleváis dos días más viajando por por las montañas avanzamos un poco en el tiempo si alguien quiere hacer algo más en este durante este avance que me lo puede decir recuperáis dos puntos más de resistencia yo voy bien si es un poco de conversaciones con con nosotros en algún momento no hace falta rolearla en algún momento yo me acercaría a hablar a con con Tel y le le preguntaría le preguntaría otra vez le intentaría apartar le preguntaría otra vez sin Wamba cerca y sin ningún tipo de presión si de verdad no no sabía nada de la piedra le preguntaría por qué él coge la piedra que sabes de Malrogan no lo que te dice es que él no tiene nada que ver con con Keller que él sabía que Keller pues era amigo de lo ajeno pero que le conoció en este campamento no ah vale no lo conocía de antes se conocían del campamento lo que pasa es que hicimos migas y ya está y él bueno me comentó lo que os dije de ese ese escondite pero no la verdad que yo no yo no hice nada no era cómplice ni nada por el estilo si hubiera sido cómplice me hubiera alargado con él y ese Malrogan yo no sé ni quién es te creo lo que decís es parece mal bastante bastante peligroso espero que hayas visto que soy más de lo que aparento espero que ya que Keller no puede retirar aquellas palabras que me dijo tú entiendas que no eran correctas si si lo entiendo y ya está mentiroso alguien más quiere hacer algo no estos días Wamba no va a hacer nada va a estar pendiente de el extra y de lo bárbaro y descansando básicamente yo de nuevo yo voy a retomar mi amistad con Ibru vale ese encontronazo que tuvimos en algún en el cuando lo de Keller y esto ya de alguna manera vuelvo a hablar con él confianza y en algún momento sí que en un momento algo más íntimo entre comillas le cuento como he he matado a mí a las dos a dos primeras personas y le muestro mis inquietudes pero nada más bueno me dice esto la primera siempre es la más difícil luego te vas acostumbrando pude ver pude ver sus ojos volviéndose hacia arriba y fue muy muy súbito la mía fue muy parecida como la tuya tú has estado en la guerra Ibru tú has matado a mucha gente más de la que me gustaría admitir pero bueno ahora no eso ya es pasado no tengo ganas de recordar esos tiempos hay que vivir el presente como se como decir la juventud hay que vivir hay que vivir el futuro algún día en un mundo ideal la comparsa alocuente reinará sobre todo el sobre todo el mal y todo y ya no será necesaria más guerras todo el mundo vivirá en en una paz sin ningún tipo de corrupción me hubiese gustado tener tu optimismo cuando era joven y me voy a hacer otras cosas ayuda pues nada más perfecto bueno pues avanzamos al tercer día ya está el día empezado por la mañana y a vosotros nos han mandado a cazar estáis por por unos por una maleza cerca del campamento y estáis estáis cazando ¿cómo os estáis organizando para cazar? bueno yo estaré con mi experiencia voy a estar rastreando las huellas buscando a ver si encuentro alguna presa que que ya sé o sea rastreando a algún animal algún venado yo yo me iré a buscar vallas yo voy a ir con valgrach porque no bueno os ha mandado juntos no sé si os habéis ah bueno vale vale si si pero bueno os ha mandado si pero a lo mejor ya he buscado una zona de vallas o sea en el este de separarnos yo voy más cerca de valdrag a lo que voy a buscar él porque sé que ibru sé que ibru me supera y sé que que wamba y corn tienen un un rollo que no va conmigo yo voy con farib detrás de siempre porque él controla mejor con el conocimiento de buscar huellas y demás y donde él me indica pues yo dispararé mis flechas y coger un poco y me imagino que irá con un levira y valgrach porque un otro me imagino ahí el ombro de dos metros con una cesta cogiendo vallas caminando por el campo andando como heidi ¿te hace falta alguna tirada? ¿no hace falta alguna tirada? no, no ¿para qué quieres hacer la tirada? perdona sí, para saber que cazamos o algo no, no hace falta ¿qué queréis cazar? o sea un venalco que llega por ahí vale vale pues cogeis un un venalco que que hacéis un venalco entre todos y bueno es una una muy buena pieza el el campamento va a estar bastante va a levantar el ánimo después de ese enfrentamiento con Keller que os acusó de matarle y bueno a él bueno aunque se ha olvidado un poco por 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 el camino de esa discusión sí que podéis ver que está presente que hay gente que es más afín a vosotros otros que creen a Keller y que bueno piensan que a Tel ¿no? a Tel a Tel perdón sí, sí, sí y bueno cuando estáis habéis matado al venado y estáis recogiéndole o pesatándole o saber qué estáis haciendo oís oís unos gritos de ayuda 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 a lo mejor 200 metros de vuestra posición al norte ayuda no robarán otra vez las piedras dejaos de tonterías buscan nuestra ayuda yo como siempre ante el grito de un de un pero le mira eres consciente que alguna vez que otra será una emboscada ¿no? no, no no puede ser tan buena yo voy no, no, no eso eso me acaba de decir que no puedo ser tan buena no, no, no yo voy corriendo vayamos vayamos con cautela puede ser más roca que nos haga una emboscada o puede que tenga ayuda pero bueno iremos pero con cautela yo no voy a ir con cautela yo voy a ir corriendo están pidiendo ayuda puede estar al borde de la muerte yo corro sí, yo también voy corriendo ayuda ayuda yo voy con cautela los demás no reconocéis la voz pero esto es Iguamba son los bárbaros tienes algo jodido para que los bárbaros los tengan pues son los dos bárbaros del campamento bueno habrá que apreciar hace un poquillo y aceleramos un poquillo el paso por lo menos yo aunque el extra era muy reticente con ellos los vi lao cada dos por tres pero bueno vayamos vale vais abajo del molino a ver de nuevo mapa donde están vuestros vuestros toques pero bueno y salís a un pequeño claro aquí es muy grande pero bueno un pequeño claro y veis a a tres animales uno de ellos más grande el que es blanquito es mucho más grande el doble de grande que que los dos que son más pequeños y veis hola core si vas a tiempo rápido core iniciativa veis a los dos bárbaros voy a a poner las cámaras mientras que core espero que aquí esté bien a ver con el cobre sin desmontar el ordenador a ver balgraf entonces el que falta aquí es wamba que es este estoy estoy entrando realmente acabo de salir de la ducha o sea he entrado a casa me he duchado ahhh corrigo los obros se lamen y no se duchan los obros yo también pensé vos no los obros ya están pensados para caminar cuatro horas bajo el sur pues porque porque me falta a mí una venta debajo del sur de verano es que digo bueno a las 12 hemos terminado porque en teoría era una ruta de dos horas perfecto dos horas para avanzados vale bueno pues aquí está encontráis a a esos dos bárbaros uno de ellos está un poco herido y también está Lestra con ellos ayudándoles delante de ellos Lestra es la que está en medio en el mapa voy a unirlos un poquito están los dos bárbaros aquí y Lestra aquí y Lestra cuando puede venir decir rápido ayudarme voy a a curar a uno de los bárbaros rápido ¿qué hacéis? bueno ¿no has aprendido una iniciativa o...? saco la ballesta la ballesta que daño que daño hace hace lo que te ponga no lo sé tienes que verlo yo no lo sé pero te lo digo te lo digo espérate si no me cojo la de esas pero no no pero porque tú tienes una ballesta sí lo ha robado claro lo ha cogido claro igual que yo y la lanza que la lanza la deje allí yo qué sé porque yo con la lanza sería un chiste la balleta hace un de 10 sí un de 10 hostia y haría un de 12 de daño ¿por? por lo de tirador ¿por tirador? sí ¿cuándo estoy de vida? has recuperado 3 3 puntos ¿me lo habéis puesto? no no me lo pongo yo vale pues tirad iniciativa recordad que a iniciativa debéis de sumarle vuestro puntuaje en agilidad sí vale 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 la primera iniciativa que voy a tirar es por la loba grande es un de 20 yo no 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 es un de 6 tenéis el botón de iniciativa es un de 6 ¿cómo era el botón de iniciativa? ah vale sí está abajo está abajo si no lo has activado core ¿sabes dónde están las macros? en macros lo tengo yo pero si la activas ya se te queda activado siempre ¿y dónde se queda? si lo tengo activado debajo de tu nombre debajo de tu nombre el roll 20 debajo de dónde están los nombres las imágenes no ¿no sale tu nombre el roll 20 core y todos los pues debajo ah sí lo veo lo veo lo veo vale vale gracias claro es que sale debajo de cubrido claro si debajo de mi nombre sí ahí está el problema la segunda tirada es para los otros lobos para el 17 para para este y los otros 15 creo que era yo creo que tiene más 15 eh corn llevas 3 días con los ojos en blanco si estar pensando en un pollo de carne todo ese tiempo vale a ver Levira que ha sacado Levira yo he sacado 15 vale lo que tenías eh Wamba Wamba 14 por 15 yo 13 que buenas tiras voy a ser el último no de verdad te gano un 8 vaya casi el último 8 hostia la verdad a mi nadie me gana en falla sobre todo hoy ahora estaríamos aquí está viejo dejaré vamos a suponer que bueno que estáis que podríais si queréis los que estéis combatéis cuerpo a cuerpo con un movimiento llegar alguien tiene versados en criaturas yo vale pues si tienes versados en criaturas tira es inteligente verdad lo que tienes ahí tira inteligente sí vale que ha sacado crítico crítico wow vale pues con tu observación te da que la loma grande tiene algo sobrenatural vale y los otros son unas especies de se llaman eh lo voy a poner en rol 20 vale como se llaman a estas a esta raza los otros lobos más más chiquititos vale son eh yakarks yakarks lo que puedes saber en cuanto a su combate y eso son bastante bastante ágiles vale bastante ágiles y y peligrosos puntos débiles que tienen o la habilidad como tal me permite saber que si que si matas al al jefe de la manada puede que salgan muriendo vale vale entonces el primero va a ser el el logo grande yo lo digo a mis compañeros a un momento lo grito atad al grande que lo que va a hacer al veros venir y que sacáis las armas eh eh la posición en la que estáis es esa la que pone ahí yo yo no yo iba delante pues poneros colocaros colocaros yo voy detrás como he sacado menos iniciativas yo como he salido corriendo primero estaré un poco detrás de ello vale casi casi yo me pongo delante de Wamba vale pues el logo grande se ataca a a a a a la evira muy bien que voy a hacer a ver que hace combate sin armas vale ese que te va a atacar con su dentellada voy a ver que hace combate sin armas ah vale te hace un poquito más de daño vale si ya lo tiene vale pues tira tu defensa eh sin nada con cero toma falla el enemigo pues el enemigo intenta darte un zarpazo pero tú pues saltas a su lado o lo esquipas con sus armas y el siguiente serán los dos lobos que eh van a escoltar a su a su a su jefe y van a atacar a a Valgrad y a Skobar oh dios mio vale soy popular si hombre que ya ve que soy popular la gente al menos no han ido a por estos porque están delante si no hubieran ido a por ellos como están delante van a por ellos vale tiradme ambos defensa vuestra defensa con menos 3 joder que divertido oh lo han evitado cuatro madre mía hostia Valgrad vale pues ambos Valgrad dejame pa y Cor te muerden pero tu armadura evita que esos colmillos alguien tiene alguien tiene una notificación del ordenador si la puedes silenciar no soy yo no sé quién es si no es el móvil si lo puedes silenciar por favor pero tú Cor tu armadura evita que esos colmillos atraviesen tu carne y le toca le toca a ti Cor llego fuerte llego fuerte no sé vale quítame vale pues tenemos aquí estos dos si es que estoy demasiado lejos para atacar al otro así que voy a atacar tú estás en combate cuerpo a cuerpo si te vas te atacarían tendría un ataque gratuito por eso no ataque oportunidad no le ataco a este al que te está atacando a ti vale pues tienes que tirar tu ataque con menos 5 menos 5 vale espérate que uso ataque con dos armas eso se tiene que lanzar primero no 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 tú atacas con un arma y con otra le vas a dar las dos armas vale tiro con menos 5 eso es joder éxito baño con la primera bien trabado éxito daño vale vale le voy a hacer trabado le impactas aunque no la has dado de lleno porque te ha te ha esquivado te ha esquivado un poquito pero si le has conseguido hacer un un pequeño un pequeño tajo Levira te toca y tu perro malo muy bien pues yo me voy a me voy a tirar directamente contra contra el lobo blanco ya que agradezco que que haya venido elna por mí así no tengo que que buscarlo y voy a hacer dos ataques menos 5 muy bien que bueno bien bien el segundo el segundo el 2 era precisa es que no me acuerdo que implica precisa te lo digo te lo digo lo miramos porque yo tampoco me acuerdo es cuestión de mirar que implica precisa precisa que tiene un menos tienes un más uno a la tirada de ataque eso te lo tienes que poner en tu ficha ponte mira te lo miramos al final de penalizadores ataque puedo poner más uno ahí está claro ponte más uno por lo que es precisa y te lo va a sumar a la tirada repito esta tirada de ataque como faltaba ese más uno solo sería un menos 4 tira vale y así vemos si ha funcionado vale ahí se ha sumado sí pero fallo no pasa nada solo 4 de daño vale pues tu primer ataque sí que le impacta pero es muy ágil o sea es muy ágil y ese tajo que parecía que le iba a hacer un buen tajo solamente le ha rozado le has hecho un poco empieza a sancar un poquillo pero le ha rozado ¿te das cuenta? intento que sus movimientos no es roja su sangre no es roja es azul perdona ahora sigue le vida sí no intento le veo moverse tan rápido que intento bailar a su ritmo con las dos espadas moviéndome pero es mucho más rápido que tú Wamba tu turno Wamba pues Wamba ya que está el lobo mordiendo el brazo de de Corb a a a le dispara a la ballesta al lobo vale la situación la situación es de ventaja no con un menos 5 pero podría flanquear los jugadores 20 sí pero eso no no yo creo que no da porque estábamos cerca no creo yo que diera entonces ballesta normal con un menos 5 y fallo qué pena os recuerdo que podéis gastar puntos de experiencia para repetir tirada venga vale ¿quieres repetir? venga vale quita del punto de experiencia lo quita dolor y falla y le toca a ballgrag que tiene ese lobo que está intentando le podéis parar con la ballesta teniendo los cuerpos cuerpos si no pone nada que eso sea impedimento por el atago que tengo de bueno un momento y me retiro un poco ¿pero 5? joder sí vale y me retiro un poco para poder sacar el arco vale porque ahí yo creo que ahí en la cuerpa cuerpo no podré pero bueno ballgrag por favor ¿qué le pasa a él? basta ya vale vale pues a ese lobo le atravesas el virote ¿cómo lo matas? oh dios le disparo a la cabeza y le atraveso la cabeza fuera de aquí cabrón no le da tiempo ni a huyar y va fat y bro vale pues yo cojo soy mejor guerrero que vosotros me vuelvo un poco para acá le disparo al al otro al jefe de la monada vale con menos 5 con menos 5 ¿no? viejo madre mía pero otra hostia vale y vamos a hacer la vida tira con tú tiras fuerte y te digo yo que penalizar es contra tu diestro contra su fuerza o sea si con diestro vale tú tiras diestro contra su fuerza que es menos uno vale menos uno ¿no? y una pifia no creo que pase nada le tocaría al lobo que bueno va a intentar otra vez atacarte Levira gruñe y ves como sus ojos cambian un poco de color tira tira tu defensa con Marcel es bastante ágil tú también Levira y el otro lobo al verse acorralado que su compañero ha ha caído no sabe qué hacer duda un poco pero finalmente recula y va a ayudar a su a su jefa para atacar a Levira pero tú Cor tienes un pequeño brazo contra ella ah pues le voy a atacar con menos cinco vale espera un ataque con las dos armas ¿no? si lo que tengas es un ataque normal puedes atacar con dos armas todos nuestros ataques son dos armas daño uno le he hecho dos pillas falta otro y ahora falta otro le haces le haces cosquillas realmente casi todos no le haces no le haces mucho de daño que te va a atacar a ti Levira con ventaja ¿vale? así que como tiene un es con tuya tu defensa con menos dos porque tiene un más dos por atacar bueno 4 evitado evitas cinco él tiene un cinco ¿por qué? cuando ataca cuando evita cuatro evita cuatro tú evitas cuatro ah vale vale tu armadura evita cuatro ¿vale? pero él como te atacaba con ventaja cuando es con ventaja y es el enemigo quien ataca tiene un creo que era un más tres estoy viéndolo ventaja ventaja es un más dos vale pues te hace en total seis puntos de daño pero como evitas cuatro te ponen dos pensaba que era dos con la con la restada ya ostras seis con el este restado vale vale bien uff vale me ha mordido te ha mordido un poquillo en el muslo y le toca core ok vamos allá core vuelvo a atacar el mismo muévete sí cuál es el que se ha muerto es que este es el muerto este es el muerto vale 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 voy a ejercer al boss al boss tira con menos cinco sigo con menos cinco sí siempre es su defensa otro perro malo vale 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 pues le das pero muy poco es muy ágil eh de hecho deberías repetir pero bueno como es fallo mío que no te lo he dicho te dejo a ti que elijas atacas con ventaja porque soy dos contra uno bueno realmente soy dos contra dos no no dos contra dos porque además yo ahora voy a atacar al otro así que sí sí vale vale entonces nada le das es muy ágil bastante ágil le vira vale pues reacciono a que me acaban de morder y me me giro rápidamente y ataco al al otro lobo pues con menos cinco pues le dejas porque su umbral de golpe es porque le has hecho cinco ¿no? cinco más ocho ¿por qué más ocho? por el segundo arma el arma de esgrima en total ¿cuánto lo has hecho? trece trece vale vale entonces le matas le matas le matas ¿cómo lo haces? pues cuando el retiro la pierna y deja la boca abierta con el giro con la propia espada lo que voy a hacer es cortar la parte superior de su cráneo que cae al suelo chorreando sangre el jefe el jefe mira con esos ojos que parecen humanos Womba tu turno Womba se escora un poco y le dispara el jefe buscando hueco para darle menos cinco ahora está en ventaja ¿no? la verdad la verdad es que es que no porque está está en un combate cuerpo a cuerpo con core y se está moviendo así que no tienes ventaja realmente es un es un si un disparo con no tienes ventaja porque se está moviendo y puedes dar a core si se da una pifia si se da una pifia es lo que pasará flashbacks de Vietnam eh corey así que tiene con menos cinco a ver si que pasa no no pero de bien me he equivocado si si repite pues ya está pues a este le matas ¿cómo lo haces? la loba cuando abre su boca para morder a core le atraviesa una flecha por la boca que le sale por la cien tipo como el el trozo de la cadena y cae al suelo corey corey está bien corey es uno de los poderes de corey eh levira ¿estás bien? si un rasguño apenas me pondré bien bien voy a ver a los bárbaros para comprobarse también vale eh los bárbaros están bien eh le extra los los ha los ha curado tú cuando tengas bargrac ves como le extra tiene una mirada extraña y los demás veis como ese lobo blanco empieza a transformarse empieza a a cambiar de forma y ante vosotros aparece una elfa cubierta de de heridas y semi desnuda wow pero ¿esto qué? ¿qué ocurre? la miro la miro un poco a distancia sin sin actuar todavía esperando a ver qué hace la elfa yo puedo ya que tengo la elfa está muerta está muerta ah vale está muerta está muerta vale está muerta es la misma seriedad que habéis causado más o menos ¿qué ha pasado de otra forma en eso? ¿puedo saberlo? bueno tírame tú como tírame mi inteligencia ¿inteligencia más algo? o a cero a cero yo mientras miro a Levira le pregunto ¿perro malo no ser perro? estaba así cuando llegué eso es natural luego el for todo se transforma en lobo una vez al mes no sé no lo sé Korn parece ya he llegado a su vida vale yo me voy ahora si veo que si está muerta me voy a acercar a examinarla vale ves que lleva un brazalete hermosamente decorado en su antebrazo izquierdo aparte de eso no lleva nada más puedo tirar yo también para saber un poco por si me enfrenta a algún tipo si como eres versado en criaturas pues tírame inteligente saco un 20 yo no voy a saber cosas de magia saco un 20 soy un mago que debe ser una mierda de combate saco un 20 mi tirada no va a ser para saber sobre eso yo quiero ver si reconozco algo del brazalete si a lo mejor es ¿tienes estudio eso? creo que no pues entonces no puedes es un nervo ¿no? inteligencia tú tienes inteligencia sin nada para lo que me has preguntado Fat y Bruce vale tú puedes pensar que puede ser una habilidad que es cambiaformas hay gente que la que la que la que las que las que las personas pues las tienen y es lo que puedes vale ¿no has estudiado magia? ¿habrá utilizado alguna habilidad de cambiaformas? normal que bueno yo es que con la pisa que soy digo eso es normal yo paso de ir los hermos son de fiar y ven como me agacho y voy quitándole el brazalete no cuando haces eso una voz te detiene una voz femenina quieto ahí iba a ser yo que no eres tú quieto ahí levanto las manos sabéis que estás haciendo ¿verdad? no tenéis ni idea a quien habéis matado a un perro malo es es Lestra quien habla es Lestra en ese momento empieza a llegar gente lleva razón hostia diferentes personas del campamento todos que vienen en auxilio de esas de esas voces ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? en el momento que dice eso se me vuelve a tirar que estaba un poco empanado aparte a la gente vamos a hacer que ya está todo solucionado vamos al campamento hay que irse rápido vamos empujo a la gente tirarme todos menos Valgra por lo que me está haciendo atento más tres más tres ¿me has dicho? sí Wamba es todo yo te he sacado un 20 yo estoy mirándome tú no tú no vale pues Levira Ibru y Wamba buscando vida ¿notáis como los elfos están nerviosos perdón los bárbaros Velo y Ludo están nerviosos muy muy nerviosos incluso el que ha sacado el crítico que es Levira puede puede que estén temblando de miedo Lestra dice Lestra ¿ellos pueden caminar? claro que sí entonces nos largaremos de aquí yo me acepto ¿qué ha pasado? ¿para qué se lo preguntas Fat y Bro a los a los a los bárbaros y a y a las chicas o sea estamos estamos recogiendo leña y de repente aparecieron entonces puede ser que estemos que estemos en zona restringida entonces tendremos no creo no creo no creo dice Lestra entonces no habréis cabreado están estos venían buscando a alguien y mira a los a los bárbaros están muy al sur del bosque muy al sur dices están lejísimos del bosque no se alejan tanto estamos a a miles de kilómetros o a centenares de kilómetros ustedes sabían algo me diría algo bárbaro se mira entre ellos no no vayámonos Arregasto dice o se interrumpe dice malas noticias si los efos están aquí debemos apresurarnos cruzar los titanes y llegar a Indanos ahí estaremos a salvo de estos orejas puntiagudas vamos recogamos el campamento y vayámonos rápido ya queda poco para cruzar los titanes en un par de días estaremos al otro lado cuando vamos corriendo me acerco a extra y digo están mintiendo un bárbaro no se puede estar nervioso están mintiendo entonces os vais todos si si vamos a recoger vale vale pues recogéis el campamento otro día veis que hubo el silencio es lo que predomina en vuestra caravana todo el mundo está muy nervioso primero fue lo de las piedras solar la amenaza de malrogan ahora estos elfos que los han atacado les trae que buscan a alguien solo era una los otros lobos eran los lobos los otros eran yacas o sea eso lo sabe Fatih una especie de lobos de esta ambientación los llaman yacas y la caravana avanza lentamente hacia el paso de las montañas por carteras cada vez más empinadas una pregunta la piedra solar ya la hemos empezado a usar la tiene Bartolom es la que alumbra da calor vale vale ya se ha usado vale vale si 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 cuando por fin la caravana alcanza la primera cima los carromatos llegan a una meseta donde el tiempo cambia de repentinamente a peor el viento sopla con fuerza el cielo se torna oscuro y empieza a nevar a nevar muchísimo Argasto ordena que los carromatos formen un círculo para protegerse de la intemperie así que todos os preparáis para una fría y larga noche cierran vuestros cerradores los carromatos también como podéis juntéis a los animales en un gran rebaño y los cubrir con mantas igual que a vosotros hace mucho 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 frío ¿qué hacéis? yo hubiera intentado si quiero ir a hablar con los 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 cuando vas a ir Ibru a a hablar con los bárbaros yo te 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 cojo y me y me pego contra ti para 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 entrar en calor yo si tengo alguna manta mía de sobra como que ahora voy para te te la te la pongo encima digo vuelvo enseguida ¿dónde vas Ibru? a estar con 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 los bárbaros si guamba es más amigo de ellos dile que dile que que les hable también quizá él logre logre sacar algo les vi bebiendo juntos en aquel campamento conociéndola ya estará con ellos tranquila voy para allá y vuelvo enseguida vale el resto quiere hacer algo yo me quedo yo si guamba ha ido al buen estoy en la misma caravana que le vi la estoy durmiendo como jugador vale pues como han pasado varios días recuperáis dos puntos de resistencia vale vale tú con que quieres hacer yo si guamba ha ido a hablar con los bárbaros o ha salido a algún lado la acompaño si no me quedo tranquilo tampoco entiendo mucho el concepto del frío porque tengo la piel muy gruesa y solo sé que a la gente no le gusta vale a mí es un día enorme cuando fat y bru llega pues guamba y cor salvo que tú guamba hayas querido perder de vista cor te ha seguido no 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 vale pues estás con cor tú fat y bru llegas también allí y estáis los tres pero guamba ha tenido unas palabras anteriores con ellos así que esto solo lo escucha cor y guamba guamba adelante le llevo una cerveza aquí tenéis os podréis calentar pero antes que ocurrió en el claro con los elfos y decir la verdad vale el carromato donde están los bárbaros está lleno de avalorios como como hay amuletos protectores incluso han pintado runas por por las telas vale y están cubriéndose como que que ha pasado tírame presosivo o sea repíteme la pregunta guamba perdón que ocurrió en el claro con los con los elfos decir la verdad pues pues ya tenéis bastante enemigos y uno de ellos es al extra tira presosivo tiene que ser presosivo si quiere ser presosivo no ocurrió nada ya lo dijimos estábamos recogiendo leña cuando de repente salieron y nos atacaron no sabemos nada en ese momento llega Fat y Bru yo me acerco ya veo que está con sus amigos y pregunto vosotros que relación tenéis con o sea me voy a ojo con tenéis alguna relación con los elfos porque es muy externo que lo hayas atacado así como sin nada y Bru lleva razón la verdad que estaban reondreña la pifio es muy corta es mejor que no lo digáis no voy a decir que todos podamos tener están en peligro y eso no lo queréis tírame presosivo vale otro sin nada ¿no? vale eso es tenéis razón a ver tanto Belu como como yo el que habla es Ludo fuimos contratados con como exploradores por un grupo de cazatesoros encabezados por un tipo desagradable llamado Gorak y su logarteniente una trocalenga de nombre Alajara esto fue en fuertes pidas nos internamos en la profundidad de Davokar pero no llegó no llegamos a nuestro destino las zonas oscuras del bosque y las las vías conservadas de las ruinas de tiempos de sin varón pues no las pudimos descubrir sin embargo tropezamos por casualidad con una pequeña tumba en lugar de reposo de un jefe bárbaro muerto hace siglos los cazatesoros sacaron el oro las joyas y los objetos místicos del lugar Gorak solo se quedó con la corona de cobre cubierta con un verdín que portaba el líder el líder bárbaro muerto ese esqueleto estaba esa corona estaba encrajada en su cráneo tuvo que llevarse tanto el cráneo como la corona que no era lugar para para quitárselo tras el viaje de regreso a Fuerte Espina vivimos en el regreso a Fuerte Espina vivimos como reyes por la venta de todos esos objetos durante varios varios días un tiempo bastante largo luego uno a uno de los que estábamos en la expedición empezaron a morir o a transformarse en cosas raras Gorak y Alajara desaparecieron y desaparecieron tras hablar con Larsenford Camponegro el alcalde de Fuerte Espina quizá los escondió quizá los mató quizá les mandó otra misión no lo sé luego Pelu empezó a sentir que alguien los vigilaba así que decidimos subir al sur y viajar y mezclarlo mezclarlo con los mezclarnos con los Ampli para pasar desapercibido y Ludo se cayó un poquito pero me acuerdo de otro me estoy acordando de otro detalle que no había caído hasta ahora una tarde mientras regresábamos de Dabu Karaza hasta Fuerte Espina junto al fuego todos los miembros de la expedición sostuvimos el caño con la corona recuerdo que que la calavera la calavera resultaba cálida al tacto y y yo yo sentí que por un momento esas esas cuencas vacías brillaron brillaron como si como si si el sol saliese de ellas eso es todo lo que os puedo contar pero aún no han dicho nada de todo la relación con los altos que tenéis o sea supuestamente han atacado por algo no tenéis ni idea de lo que es el pacto de hierro verdad ni idea bueno Korn y Wanma que están allí lo saben no hace falta tirar tirado y vosotros sabéis que el pacto de hierro es una una antigua ley en el cual los elfos son los protectores de Davokar el bosque y nadie puede pasar al bosque sin su consentimiento el pacto de hierro se firmó hace siglos según dicen los elfos porque nadie se acuerda solo los elfos se acuerdan de ese pacto por los bárbaros y por los antepasados de Ambria en que los elfos serían los guardianes del bosque y nadie puede entrar en el bosque sin su permiso entonces quien incumple ese pacto pues la furia de los elfos o la venganza de los elfos caerá sobre él muertes amenazas amenazas a lo mínimo que te puede pasar pero bueno perseguir al quien haya al quien haya entrado en el bosque sin sin su permiso y en ese momento escucháis la voz de Ted alguien se acerca alguien se acerca y aquí acaba la aventura de Bri muchas gracias por jugar gracias a todos los que estén viendo esta partida el próximo domingo continuaremos y veremos quien se acerca quien sale de entre esa tempestad que está arrasando el campamento y lo más importante te matará a mí el primero tiene toda la pinta valga toda bueno ha dicho muchas gracias y hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego